canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como todos los días esperando ya que pase este mal tiempo que llevamos un mes 28 días de mal tiempo mira la que entra ahora ayer llovió menos antes de ayer que subió el vídeo todos los días lloviendo todos los días y tormento necesitan los paros que están locos en fin os quiero mostrar un experimento que yo he hecho con cuatro para de pichones y espera están haciendo ahí con eso no lo voy a hacer voy a pagarle la que no pagarle la luz voy a subir el vídeo pronto porque quiero que las partes se adormen he cogido cuatro parejas cuatro parejas con dos y tres pichones es un pequeño experimento con los antibióticos antibióticos para que estés desesperado este año que la cría es mala no sea antibiótico porque ya veréis eso de 10 parejas y es pareja y al 10 a 4 de ellas les he hecho antibióticos si queréis que hay antibióticos él es un poquito de rodó en rojo no me sale el rojo la china discúlpame le he hecho un poquito y veréis los resultados me he dado cuenta y sorprendido porque yo no soy partidario de los antibióticos y veréis mira porque utiliza antibióticos digo tiene un poquito de diarrea a ver si a veces por mirar lo que ha pasado ha utilizado antibióticos mira aquí lo he dibujado bien antibióticos pero sólo para la bebida después corta lo malo de los padres y el pichón se ve sano durante 24 en la primera 24 horas está que pasa que el antibiótico te carga la flora la flora de te carga la flora de los indestinos que pasa el pichón empieza a cagar diarrea y ahí crea la bacteria en el nido y muere 100% del pichón y mirad esto está eso cosa esa diréis no vea que tío está no porque muchas veces tiene que saber esto no es volviendo esto una prueba que eso yo os puedo decir que en el cien por cien que utiliza antibióticos antibióticos el cien por cien están muertos no dice no porque está esa está cargada de pichones que es la otra esa de ahí aquella de esta carga de pichones y no le ha pasado nada nada de nada que lo que pasa que empieza a cagar la diarrea la madre no puede coger los excrementos los excrementos crea la bacteria la bacteria atacar pichón lo debilita y muerto qué pasa también se puso todavía más antibióticos pero es el ciclo del antibiótico no me da la gana no me da la gana la culpa o lo voy a decir la culpa de los acampillones no tenemos los criadores así de claro porque yo he tenido el fallo de empezar a criar a último de enero y mira y estamos ya a último de marzo y lleva lloviendo un mes qué pasa tantas prisas tantas ganas de correr tantas ganas de correr esto es lo que pasa están las pájaras quemadas cien típicos pichones muy pocos pichones y la culpa la tenemos nosotros hay que ser autocrítica y se acabó y se acabó y se acabó y se acabó y punto que le gusta bien que no no está todo esto de aquí están ya repartidos los dos niños una gran madre está tan muda qué bueno que poquito a poco vamos avanzando y vamos intentando mejorando pero este clima con la humedad no ayuda nada nada de nada nada de nada os lo digo de verdad voy a pagarle las luces ya mira que mosaico que no parecen blanco recesivo esto también parece esto mosaico blanco recesivo y mira que padraco por ahí y mira que madraca por ahí en fin la cosa es natural mejor dame caso y por mi parte nada de antibiótico este resultado en traer una pira de están malo más antibiótico más antibiótico que no vaya a salir prefiero que de una se me que en dos pichones de cinco que sean duros porque el año que viene será más fuerte más fuerte alimentarlo bien y ya veréis como con estos fallos el año que viene vamos con rey la cría y si este año toca menos no gana con cursos o menos cría o lo que sea no pasa nada que dará que me prendió la lección yo primero yo ya nunca más nunca más nunca más criar en enero ni aunque tenga la mejor instalación se acabó se acabó y le voy a apagar la luz y os veo aquí vale que me están haciendo estas paritas que le tengo mucho interés estos pichones y las quiero de la tranquilita vale el fin señores hasta otra amigo los canarios está otra medio tú poder aquí o apagarle la luz también el otro viario vamos a pagarle la luz y hasta el próximo vídeo y tener buen fin de hasta luego